Ha sido un indolente en esta vuelta, ha ignorado el sector transporte. Se ha olvidado de que hay transportistas que dependen del volante y que si no salen a la calle no comen. Son transportistas los cuales no han recibido una reacción alimenticia todavía, mucho menos ni han sido incluidos en un plan fácil. Vista esta solidaridad, sin embargo el gobierno ni lo menciona. Queremos que el gobierno ya desbloquee las frutas urbanas, o sea, sururbana e interurbana para que esos compañeros se han reintegrado a la sociedad y puedan así asegurarle el pan de cada día a su familia, hermano. Echelo, la situación de los choferes, ustedes que están en el día a día, ¿cuál es en los actuales momentos? Hermano, la situación actual de los choferes es que se están muriendo de hambre en su casa. Y la depresión lo están matando, porque en su mayoría tienen compromiso con las financieras y los bancos. Están dándole mente en la casa, ¿dónde está la comida de mis hijos? ¿Y dónde voy a conseguir lo que pagaré? ¿Qué va a pasar cuando quiten la cuarentena? O sea, no se sabe decir coronavirus, el hambre o el estrés va a acabar con los transportistas, hermano.